¿Cómo hemos conseguido la victoria? ¿Cómo hemos conseguido la victoria? Y eso es una losa. Entonces, nosotros, pase lo que pase, tenemos que terminar compitiendo al máximo. Y esa es la clave para el proyecto del año que viene. Pase lo que pase. Entonces, esa es la reflexión que cada uno internamente tiene que hacer. Y nada, darle las gracias a la afición porque en una situación en la que estamos ha venido mucha gente también. Se tienen que expresar libremente y yo creo que coger el guante cada uno. Pero hay que hacer una reflexión en ese aspecto porque un equipo que no se rinde, que no sea luchador, no hubiese conseguido. Sobre todo en este tramo. Está claro que hemos cometido muchísimos errores. Y yo, personalmente, sobre todo de los seis primeros partidos, es donde creo que ahí nos costó. Nos costó entender un poquito cada uno, conocernos un poquito, entender un poquito el camino. Y hemos cometido errores. Por eso estamos en esta situación. Y, como digo, es aprender. Aprender del error para cambiar. Si no aprendes, es imposible cambiar. Vamos a intentar aprender todos. El vestuario ya está pensando en el partido de victoria. Un partido que no vamos a encontrar un estado lleno. Un rival que pelea por lo máximo. Ahora es unificado. Nosotros sabemos que está en una situación complicada, pero nos vale la victoria. También al rival sobre la victoria. Va a ser un contexto, exceptuando el partido de las palmas, de todos saben la ansiedad nuestra que tenemos. Entonces, nos vamos a enfrentar a dos rivales que tenemos que ir a por la victoria y tendremos que manejar nuestras situaciones. Y sí, los he visto, sobre todo, confiados en poder competir y en estos dos partidos intentar, sobre todo, conseguir los seis puntos. Entonces, queda, no sé, el porcentaje que hay, ¿no? No lo sabemos. Mañana también hay partidos. No dependemos de nosotros, eso está claro. Y la vida, como en el fútbol, puede pasar cualquier cosa. Y la fe es lo último que se puede perder. Yo no... Gente que no tiene fe, no quiero confiar. Entonces, está claro que es muy complicado. Todo es así, pero hay un mínimo. Un mínimo. 0,01 será. Pues nada, intentar, sobre todo, aferrarnos a ello. Pero de responsabilidad, no de ilusión, porque hay que tener los pies en el suelo.